No soy kinerista, nunca hubiera un frente con el kinerismo, se fue el kinerismo cuando agredió el campo, agredió a Córdoba y se peleó con los cordobeses en el año 2008. Desde allí que tiene rota la relación. Pero la relación institucional hay que mantenerla de manera correcta, que es lo que corresponde.